Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos como cada jueves con nuestro nuevo tema de hoy. Soy el médico veterinario Guillermo Solís de Clínica y Farmacia Veterinaria Bahía. El tema de hoy es cómo hacer para que mi gato se adapte a una nueva casa. Eso es algo muy interesante, sobre todo por el comportamiento de los gatos. ¿Qué es lo más común que recibimos? El propietario se va a cambiar de casa y resulta que se llevan al gato. El gato está acostumbrado a salir de casa o en la casa que estaba anteriormente. Resulta que se va, se sube a la barda, se va con la casa del vecino y a cierta hora regresa a comer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo muy recomendable siempre que nos vayamos a cambiar de casa cuando llevemos a nuestro gato. Primero que nada, cuando vayamos de la casa que vamos a dejar a la nueva casa, hay que transportar al gato en una caja, en una jaula especial para gato. ¿Por qué? Porque de inicio el hecho de subirlo, él ya está pasando por un estrés. Si lo llevamos libre, si lo llevamos suelto en el carro, cuando abramos la puerta se puede escapar. Entonces, debemos de llevarlo en una caja transportadora para gatos. Cuando lleguemos a la nueva casa, necesitamos meterlo a la casa, dejarlo en la jaula, no inmediatamente soltarlo. Tenemos que dejarlo en la casa, empezar a bajar cosas, acomodar. De preferencia, el lugar donde vaya a ser para él, llevarle su arenero, llevarle su plato de comida, su plato de agua, sus juguetes, todo lo que él le gusta para entretenerse y pasar el tiempo. Su lugar preferido para dormir, su rascadero, todo eso lo tenemos que llevar como primordial atención. ¿Para qué? Para tratar de disminuir ese estrés. Todo eso podemos hacer una habitación, ponerle todo a la mascota y que él vaya identificando que ese va a ser su nuevo hogar, su nuevo lugar para evitar que se nos vaya a escapar. ¿Qué más aparte de eso? Debemos de permitirle a nuestra mascota, a nuestro gato, que vea todo lo que estamos nosotros desempacando, que es nuestro nuevo hogar, la casa, los muebles, todo. ¿Para qué? Para que vaya él socializando y familiarizándose. Después de que hicimos esto, no está recomendado y de casi ni permitido dejar salir a nuestro gato hasta que pasen al menos dos semanas. Dos semanas que esté dentro de nuestra casa, que él vaya ahí, podemos cerrar ventanas, puertas, puede tener acceso a toda la casa, pero no la salida hacia el patio. ¿Por qué? Porque lo más común que el gato se pueda asustar por el nuevo vecindario, haya perros que él no conozca, hay algunos otros gatos que lo pueden agredir, entonces se puede asustar y como no relaciona como su casa es al lugar nuevo, puede escaparse y no volverlo a ver más. Inclusive hay reportes que los gatos pueden regresar a la casa de donde estuvieron anteriormente. Ya cuando pasaron esas dos semanas de adaptación, de conocimiento del área, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es conseguir una pechera, un arnés para gato, ponérselo, colocárselo, que esté justo, que podamos nosotros dominarlo, empezar a sacarlo al patio, empezar a sacarlo al área ahí, pero siempre bajo control del propietario, ¿sí? Porque se va a ir socializando, va a ir familiarizándose con los nuevos ruidos, el lugar que no conocía, lo sacamos 10 minutos y lo volvemos a meter a la casa, lo dejamos otra vez en casa y así sucesivamente durante una semana o dos semanas y ese tiempo de 10 minutos puede ir aumentando un poco cada día, cada día, hasta que él relacione que es un nuevo hogar. Entonces, después de eso, podríamos pensar en permitirle a él solo el acceso al patio, a la terraza, a cierto lugar que él guste asolearse, ¿sí? Aún así, los gatos se estresan demasiado, ¿por qué? Por el nuevo cambio, no saben qué les espera, no saben qué va a pasar con ellos, no saben si los van a abandonar ahí. Entonces, aparte de eso, ya en medicina veterinaria hay unas ferormonas sintéticas, ya se venden algunos productos, que es la ferormona del apaciguamiento felino, es la ferormona que secreta la mamá durante la lactancia, que hace que el gatito se relaje. Entonces, ya en algunas clínicas ya se venden esos productos que lo pueden ustedes, como un aspersor, rociar en el área de cambio donde van a introducir su mascota. Hay inclusive de los que se conectan a la luz. Eso les ayudaría muchísimo, la verdad, para disminuir el estrés. Entonces, esas son las recomendaciones como médico veterinario que les haría para que la mascota, el gato, sea más fácil adaptarse a una nueva casa. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pues no duden en darle like ahí a nuestra página. Suscríbanse, envíenos sus comentarios, llámenos por teléfono, envíenos un mensaje. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Hasta pronto. Gracias. Gracias.